Hola, damos inicio al grupo de cocos gran positivo catalasa negativa. En esta clase trataremos del género estreptococo. Como una pequeña introducción, podemos decir que el género estreptococo son cocos gran positivos que se disponen en pares y o cadenas, bien sea cortas o largas. Además, ellos pueden pertenecer a la microbiota bucofaringe o la microbiota habitual de la faringe y también de otros sitios, principalmente los que se conocen como los estreptococos del grupo virilans, pero aquí nos vamos a enfrascar en las tres especies importantes que causan infección en el humano. Una de ellas tenemos al estreptococos piógenes, que es causante de faringitis estreptocóxica, además que puede causar otras infecciones como escarlatina, fiebre reumática y cardiopatía reumática. En vista de estas infecciones y de su capacidad de destruir piel y tejidos blancos, lo han llamado la bacteria cometarme. También podemos hablar del estreptococos del grupo B, que es el estreptococos galactiae, que es uno de los principales causantes de septicemia en los recién nacidos. Y en otro punto hablaremos del estreptococos neumonis, también conocido como neumococos, que es uno de los principales agentes causales de la neumonía adquirida en la comunidad y de meningitis en personas de todas las edades. Como pueden ver, pertenecen al filum firmicutis, a la clase basili, orden lactobacilales, a la familia estreptococasia. Como pueden ver, hay varios géneros que pertenecen a esta familia, pero el género clínicamente importante es el género estreptococos, que es el que estamos hablando en esta clase. Patógenos humanos conocidos, tenemos el estreptococos piógenes, también conocido como estreptococos del grupo A, el estreptococos galactiae, estreptococos del grupo B, estreptococos neumonis, y un grupo de estreptococos, a los que hayan denominado estreptococos del grupo Virida, que entre ellos conseguiremos varios grupos. Entre las características generales tenemos que principalmente ellos son cocos que se agrupan en pares y cadenas. Estos cocos son relativamente pequeños, su tamaño es menor a 2 micras. Tenemos que comprenden más de 100 especies diferentes, pero aquí solamente hablaremos de las verdaderamente importantes o de patógenos conocidos en el hombre. Son catalasa negativa, a excepción de esta especie que es estreptococos didelphys. La mayoría de ellos tienen un metabolismo fermentativo por ausencia del grupo HEMO. En el caso del neumococo, esta especie requiere de 5% de CO2 para su crecimiento. Es por esta razón que las placas de agar sangre las incubamos en microerocinia, que es lo que le da esta atmósfera para poder aislarlo en el laboratorio. La temperatura óptima de crecimiento es semejante a la que tenemos en nuestro cuerpo, 37 grados centígrados. Por esa razón es que ellos son patógenos en nosotros. Hay otras especies como estreptococos uberis que pueden crecer a 10 grados centígrados. Estas especies, como dije, necesitan para su crecimiento sangre y porque ellos tienen complejos requerimientos nutricionales y además porque en una de sus clasificaciones podemos utilizar es la presencia o ausencia de hemólisis y cómo es este hemólisis, si es betemolítica o alfemolítica. Esta prueba, LAP o leucina aminopectidasa, es producida por todas las cepas de estreptococos y también de los enterococos. Así que es una prueba clave que podríamos incluir para el diagnóstico. Según su clasificación, a nivel de los años, estos microorganismos han sido clasificados de diferentes formas. Una de ellas es por la morfología colonial, es decir, cómo es su colonia, el tamaño y también la presencia de hemólisis. Otro es la especificidad serológica de la sustancia específica de grupo o la clasificación de lancefil, que permite agruparlo según el carbohidrato que se encuentra en la pared celular de estos microorganismos, además de otros antígenos que se pueden encontrar en su pared celular o en su cápsula. También tenemos las diferentes reacciones bioquímicas, fermentación de carbohidratos y la resistencia a factores físico-químicos. Por último, tenemos las características ecológicas, es decir, dónde su hábitat, dónde se ubican. Podemos hablar un poco de eso más adelante en la epidemiología. En lo que se refiere a la hemólisis, podemos decir que tenemos tres tipos. Una de ellas es la betemólisis, que es considerada de este tipo, es cuando hay destrucción completa de los eritrocitos y se observa un aclaramiento de la sangre alrededor del crecimiento de la colonia. En el caso de la alfa hemólisis hablamos de una lisis incompleta de estos eritrocitos y existe una reducción de la hemoglobina y se forma un pigmento verde debajo y alrededor de la colonia. En cambio, cuando los estreptococos no son hemolíticos, se habla de un hemólisis de tipo gamma. Como pueden observar en la imagen, ahí tiene cómo se ven los tres tipos de hemólisis. En el lado izquierdo, formando la letra alfa griega, tenemos la alfa hemólisis, como se puede ver con la formación del color verde. En el medio, formando la letra beta, tenemos la beta hemólisis. Tiene que observarse un aclaramiento, es decir, podemos colocar la placa atrás luz y podemos ver hacia el otro lado, como si estuviéramos viendo detrás de un vidrio. Y por último, se ve en la gamma hemólisis, que como pueden ver, solamente se observa el color de la colonia, que generalmente de los estreptococos son de color grisazo. Otra clasificación, podemos tenerla por la sustancia específica de grupo o la clasificación del ANCEFIL. Tenemos que esta se basa en la presencia de carbohidratos que se encuentran en la pared celular de estos estreptococos y que de esa manera se hace un agrupamiento serológico en los grupos del ANCEFIL que pueden ir de la A hasta la H y de la K a la U. ¿De qué manera se hace este procesamiento? Pues por la especificidad serológica del carbohidrato específico del grupo que está determinado por un aminoglicócido. Es decir, los que pertenecen al grupo A, como el estreptococos piógenes, va a ser la rhamnosa N-acetilglucosamina. En el caso del grupo B, es un polisacárido de rhamnosa glucosamina. En el grupo C está la rhamnosa N-acetilglucosamina y así sucesivamente. Tenemos que anteriormente los estreptococos del grupo B, ahora son llamados que pertenecen al género enterococos. En ellos se observaba la presencia del ácido teitoco de glicerol que contiene D, alanina y glucosa. Generalmente en el laboratorio existen kits comerciales para la identificación de estos grupos, pero que solamente cuentan con los, el kit solamente viene con los estreptococos A, B, C, F y G. Porque estos son los que en realidad causan enfermedad en el ser humano y para los cuales hay estos reactivos que permiten su tipificación por aglutinación simple y en algunos casos también pueden ser por reacciones colorimétricas. En este caso podemos también clasificar los estreptococos por la presencia del polisacarido capsular, como por ejemplo, estreptococonumoni tiene más de 90 tipos de polisacaridos capsulares y que estos también funcionan para la tipificación del estreptococos agalactiae. En el caso de utilizar reacciones bioquímicas, estas son recomendadas para las especies de este género que no pueden ser identificados por la sustancia de grupo o por la clasificación del áncer. De todas maneras, esta clasificación del áncer no es definitiva. A pesar de que el estreptococos del grupo A es el estreptococos piógenos, él no es el único que puede tener la presencia de ese polisacarido. Se han encontrado que el estreptococos grupo Vida, que pertenece al grupo anginoso, también puede dar positivo para la serología del grupo A. Entonces, además de todas estas pruebas, necesitamos pruebas bioquímicas como fermentación de carbohidratos, necesitamos observar la hemólisis, que siempre nos ayuda a diferenciarlos entre los estreptococos beta-hemolíticos de los no-hemolíticos. También podemos utilizar la susceptibilidad a diferentes sustancias o antibióticos como es la optoquina y la bacitracina, la presencia del factor CAM, en el caso del estreptococos del grupo B, la hidrólisis de lipurato, entre otras pruebas. Como pueden ver en este cuadro, aquí podemos apreciar diferentes características de los microorganismos que pertenecen a este gel. Una de ellas es la clasificación del ANSEFI, otro es el tipo de hemólisis que pueden presentar, el AVE está donde se encuentran, los diferentes criterios para identificarlos en el laboratorio, como lo es la morfología bocolonial y las pruebas bioquímicas que se pueden realizar, y por último, las infecciones en las que ellos se han aislado como agente causal. Aquí podemos ver un ejemplo, como en el caso de, si observan al final de la pantalla, tenemos el estreptococorumonis, él no se encuentra en el grupo del ANSEFI, pero su tipo de hemólisis es de tipo alfa, su ubicación principalmente es colonización de la nasofaringe, es sensible a la optoquina, las colonias son solubles en bilis y que además pueden dar positividad en la reacción de tumefacción capsulada. Una de las principales infecciones que causa es neumonía adquirida en la comunidad, meningitis en diferentes rangos de edades, endocarditis, otitis media y sinusitis. Esto es por darles un ejemplo. Les invito a que revisen el cuadro con detenimiento para ver las demás especies. Por último, les presentaré la clasificación de cómo iremos viendo a las diferentes especies de estreptococos en esta clase. Tenemos primero los estreptococos betemolíticos, que en ellos hablaremos de los estreptococos piógenes, estreptococos agalactíes y de los estreptococos del grupo C y G. Siguiendo a ellos estará el estreptococoneumonis o conocido como neumococos y por último hablaremos de un grupo de microorganismos que es considerado parte de la microbiota, pero que también pueden causar infecciones como por ejemplo las caries dentales. Estos son los estreptococos del grupo Virida. Así que empecemos. El primer estreptococos betemolíticos que vamos a estudiar es el estreptococos piógenes y aquí les traje varias curiosidades de él. Una de ellas es que es el principal microorganismo patógeno humano que produce invasión local o sistema y además trastornos inmunitarios post-estreptococos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de que conduce a infecciones locales o sistémicas, faringitis o ericipela, escarlatina, entre otras, también luego de su paso por infección y de su interacción con el sistema inmunitario, puede causar unas patologías muy graves después de ese periodo infeccioso, que son conocidas como la fiebre reumática y la glomerulonefritis o estreptococos. Entre otras de las curiosidades que les traigo es que la betemólisis que ellos producen se debe a dos enzimas, la estreptolicina S y la estreptolicina O. La segunda es lábil en presencia de oxígeno, es decir, que debe darse en condiciones anaeróbicas. Por eso, las cepas de estreptococos que no produzcan la estreptolicina S deben sembrarse principalmente en placas de agar sangre e incubarse en condiciones de anaerobiosis. Esta característica es muy importante para el aislamiento de estos microorganismos en los diferentes cultivos, principalmente en el cultivo faríngeo. Cuando le hablemos del aislamiento, ustedes se darán cuenta que utilizaremos para los cultivos faríngeos una placa de agar sangre de carnero que incluye un antibiótico que puede ser gentamicina o canamicina, que es resistente para estos microorganismos y que incubaremos esta placa en anaerobiosis por 24 horas a 37 grados centígrados. Hablemos un poco de la estructura de este microorganismo. Al igual que todos los gran positivos, ellos están formados, la pared celular, por una estructura que está constituida por una maestriz de peptidoglicano, que esto es lo que siempre las va a hacer rígidas. Y además, en esta estructura observaremos la presencia del carbohidrato del antígeno del grupo de lancetil, que en este caso es ragnosa de neacetilglucosamina. El estretococos piógenos, a diferencia de las demás especies de estretococos, tiene una característica que es la presencia de la proteína M. Ella es una molécula fibrilar enrollada que es similar a la estructura de la miocina. Su extremo terminal carboxilo está enraizado en el peptidoglucano y las regiones de la terminación amino, que es la que le da a especificidad de los múltiples serotipos, se extienden más allá de la superficie, es decir, es lo que queda fuera de la bacteria. La región amino terminal es la más vigilada por el sistema inmunitario y la de mayor variabilidad. Le confiere al estretococos piógenos la antigenicidad como la capacidad para enlazar otras moléculas, como por ejemplo el fibrinógeno, el factor H o las inmunoglobulinas. Y de esta proteína M podemos encontrar más de 150 serotipos. Además de ella, podemos encontrar la proteína F y ácidos lipoteistoicos, que ellos se encargan de enlazar la fibronectina y están fuera expuestos en la superficie. Tenemos también la proteína fijadora de inmunoglobulina, G, que tiene la capacidad de enlazar la porción FC de los anticuerpos de manera muy similar a la proteína que se encuentra en los estafilococos, que esto se le debió haber dado el profesor Armindo en la clase pasada. Adicionalmente, ellos cuentan con una cápsula de ácido hialurónico, posiblemente la presente, y es un polímero que contiene unidades repetidas de ácido glucurónico y N-acetilgluposamina, pero esta cápsula no es antigénica, es decir, que no nos sirve para utilizarla como determinantes antigénicos, como si hacemos con el estretococoneumor. En este dibujo podemos observar la ubicación del péctido glucano y de la rhamnosa N-acetilgluposamina, que es el carbohidrato antigénico de Lanzerfin, en la pared celular. También, cómo se asocian la proteína M y el ácido lipoteitoico a la superficie celular y a los PILI. Por último, en el ácido lipoteitoico junto con la proteína F, ellos van a mediar un enlace con la fibronectina de la superficie hospedadora. Como pueden ver, aquí tenemos varios ejemplos de la proteína M. Ellas constan de dos regiones, una región variable y una región conservada. Esta región variable generalmente se va a ubicar hacia la superficie de la molécula, es decir, hacia el exterior, y es la que le da las características de variabilidad antigénica y la capacidad antifagocítica. Mientras que las porciones conservadas se van a enraizar a la pared celular y ellas son homólogas en estructura. Generalmente, se ha asociado las proteínas de clase M de clase 1 a la fiebre reumática, la de 1 y 2 a causar glomerulonefritis por estreptocóxica, y las de tipo 1 y 3 son las causantes del síndrome de shock tóxico estreptocóxica. Además de la proteína M, tenemos otros productos extracelulares que se encuentran en el estreptococos piones, como es la formación de las estreptolicinas. Tenemos la estreptolicina O y la S, son enzimas que forman poros. En el caso de la O, ella puede causar lisis, tanto en leucocitos, células epiteliales y las plaquetas. Ella se incorpora directamente dentro de la membrana celular, formando un poro transmebranoso, de manera similar al complemento y a la alfa toxina de los estafilococos. En el caso de la estreptolicina O, ella es antigénica. Y la cuantificación de estos anticuerpos específicos es la base para la prueba celológica conocida como ASO o antiestrectolicina O. Esta es una prueba importante para el diagnóstico de la fiebre reumática. En el caso de la S, sabemos que ella no es inmunogénica, sino que se produce en presencia de suero, debido a eso es su nombre. Tenemos también las toncinas superantigénicas, que son toxinas muy parecidas a las que produce el estafilococos aureo y que su nombre va a depender de lo que está causando. Por ejemplo, las que están asociadas con estarlatina se llaman toxinas eritrogénicas y las que producen el shock tóxico se llaman exotoxinas biogénicas estreptocóxicas. Generalmente esto ocurre en un 10% de las cepas y son solamente las cepas lisogénicas. Adicionalmente, estas células funcionan como superantígenos que activan a los macrófagos y a las células T y también inducen la liberación de unos mediadores inmunológicos muy poderosos como lo que es la interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de necrosis tumoral beta, interferones y otras citoquinas que pueden inducir el shock y la falla multiorgánica. Generalmente ellas tienen múltiples efectos como lo que es la fiebre, el exantema que es el rash S que produce la escarlatina, proliferación de linfocitos T, supresión de los B y también aumento de la sensibilidad a otras endotoxinas. Es muy importante considerar que generalmente estas toxinas que producen este tipo de cepas, que son solamente las lisogénicas, ellas pueden encontrarse no solamente en el sitio de donde ocurrió la infección, que generalmente puede ser de una infección de piel, sino que ellas también se van a ubicar en el torrente sanguíneo. Entre otros productos extracelulares tenemos estreptocinasa, yaluronidasa, pectidasa que seccionan la porción del C5 del complemento, que este es un factor que va a traer a los fagocitos al sitio de infección, es decir, un factor quimiotáctico. Recuerden que todo esto ayuda a que el estreptococos piógeno sea bastante virulento, y cause los diferentes tipos de infecciones en el ser humano. Como pueden observar, este es un cuadro resumen de todos los factores de virulencia que presenta el estreptococos piógeno. La cápsula que le da propiedades antifagocíticas, la presencia de ácido lipotectóico, proteína M y proteína F, que son elementos que ayudan a la adherencia a las células epiteliales y también a la internalización de este microorganismo hacia ellas. También la presencia de estreptolicinas, SIO, que ayudan a la lisis, tanto de las células epiteliales como de los leucocitos, hematíes y plaquetas, y que en este caso la estreptolicina O es inmunogénica, y que podemos utilizar en el laboratorio para determinar esta reacción. También las exotoxinas pirogénicas, que sabemos que son las que causan el síndrome de shock tóxico en los pacientes, entre otras, entre otros factores. Cuando hablamos de la epidemiología, hablamos de cómo llegan estos microorganismos a nuestro cuerpo, de dónde y hacia dónde van. Por ejemplo, en el estretococos piógenes podemos tener que la fuente de infección puede ser a nivel de transmisión de persona a persona por botas de saliva, como también podría ser por una lesión que tengamos en nuestra piel, contacto directo de una lesión de otra persona, entre otras. En el caso del impétigo, ahí podemos tener también otro factor, como por ejemplo una lesión, que puede ser una picada de un incenso, y que de esa manera introduzca el microorganismo que puede estar de manera transitoria en nuestra piel. En el caso de las cepas que produzcan el síndrome de shock tóxico, podemos encontrar que ellas se pueden ubicar tanto en el sitio de la lesión, por donde entra, como también por el torrente sanguíneo. Esto lo pueden observar en la imagen que tienen en la diapositiva. Ahora hablaremos de varios datos epidemiológicos, pero que van a depender del tipo de patología que causa. Por ejemplo, la faringitis está asociada principalmente a niños o adolescentes en edades comprendidas entre 5 y 15 años. Claro, eso no quiere decir que los adultos no puedan tener faringitis, pero generalmente los adultos se encuentran en estado de portadora. La transmisión en este caso siempre es por gotas de saliva, es decir, que es de persona a persona. Y que a veces los pacientes que están en estado de portador también pueden tener una colonización de ese microorganismo en la nariz. En el caso de este tipo de patología, la transmisión por fomites o a través del medio ambiente no es de gran importancia. En cambio, el impético o el pioderma, ello ocurre porque ese microorganismo puede estar de manera transitoria en nuestra piel y por medio de pequeños traumatismos, como por ejemplo la picadura de un insecto, ese microorganismo es inoculado en la piel y comienza a causar la infección. Luego, a través del rascado, puede ser diseminado este tipo de infección o puede mantenerse de manera local. Pero aquí sí es importante el contacto con fomites, ya que la infección puede propagarse a otras personas, bien sea por el contacto directo de la piel o por el uso compartido de toallas. En el caso de las infecciones de heridas y la fiebre puerperal, al igual como ocurre con los estrés filococos, la transmisión puede ser de un paciente a otro, bien sea por no haberse lavado bien las manos, el personal médico o el personal de salud que manipula a estos pacientes. Generalmente, los brotes son asociados con las personas que estén en estado de portador. Por eso es importante incluir en el certificado de salud del sudado faringeal estricto cocos piores. Como les dije, a pesar de que la faringitis está más asociada a niños, nosotros como adultos podemos tener este microorganismo de estado de portador y de esa manera afectar a otras personas que tengan el sistema inmunitario suprimido. En el caso del síndrome de shock tóxico por los estrictococos, lo que sobresale de estas infecciones son el compromiso multiorgánico, que es lo que sugiere que es la presencia de una toxina y la propagación rápida de este microorganismo por el torrente sanguíneo y de esa manera a diferentes órganos. En el caso de personas sanas, esta puede ser fatal. Por último, podemos encontrar secuelas de la infección por este microorganismo, que son dos, la fiebre reumática y la glomerulonefritis post-estrictocóxica. En el caso de la fiebre reumática, ella se puede encontrar endémica en países subdesarrollados, como por ejemplo la India en regiones como el Medio Oriente, África y Sudamérica. Generalmente la fiebre reumática ocurre luego de una infección a nivel del tracto respiratorio, más nunca de una infección cutánea. Es un dato importante que deben tener en cuenta. En el caso de la glomerulonefritis post-estrictocóxica, esta puede ocurrir tanto después de una infección respiratoria, es decir, después de una parigitis o después de una infección de piel y tejidos blancos. Todo eso va a depender del tiempo en que transcurra. Generalmente si la infección es respiratoria, la glomerulonefritis se presenta 10 días después y en el caso de una infección de piel y tejidos se presenta 3 semanas después. Es importante recalcar que las que causan este tipo de patología, la glomerulonefritis, son las cepas nefritogénicas, es decir, son las cepas que tienen afinidad por el riñón. Ahora seguiremos con cómo se comporta este microorganismo en nuestro cuerpo. Por eso veremos cómo ellos actúan en lo que se conoce la infección aguda. Pero aquí es un proceso que lo podemos resumir en tres etapas. La primera, la adhesión a la superficie de las mucosas, siguiendo con la invasión de tejidos, y por último la resistencia a la fagocitosis. En las siguientes diapositivas estudiaremos cada uno de estos procesos. Ahora explicaremos más a fondo cada punto de la patogenia del estreptococos piógeno. Empezaremos con el primero. ¿Qué trata sobre la adhesión a superficies de las mucosas? Es decir, estos microorganismos se van a adherir tanto a las células espiteliales, bien sea de la nasofaringe, si está causando faringitis, o de la piel, si está causando alguna de las infecciones de piel, como por ejemplo impétigo. En el caso de la nasofaringe, los pilis, la proteína M, el ácido lipotectórico y la proteína F, ellos van a fijarse a los sitios de enlace de ácidos grasos que se ubican en la fibra nectina que van a recubrir esas células epiteliales. Mientras que en la piel, la proteína M y la proteína F, ellas van a fijarse a la epidermis. La proteína M tiene mayor afinidad por los queratinocitos subcorniales, es decir, que son las células que se encuentran en mayor número en el tejido cutáneo, mientras que la proteína F se va a adherir a las células de Langerhans presentadores de antígenos. La expresión de ambas proteínas va a estar regulada por las condiciones ambientales. Luego de que esta bacteria se haya fijado a esa célula, va a comenzar el proceso de la invasión. Es decir, este proceso dice que es multifactorial, es decir, que intervienen varios elementos para que se dé. Se cree que tanto las proteínas M y F y otras proteínas fijadoras de fibro nectina se van a utilizar para invadir a los neutrófilos. Esta invasión va a implicar no solamente a los receptores de integrina, sino que también va a estar acompañada por un reordenamiento del citoesqueleto, pero esto todavía está en estudio. En el caso de la resistencia a la fagocitosis, luego de que ellos logran invadir los polimorfos nucleares, la proteína M va a enlazarse con el factor H estérico, haciendo resistente la bacteria a la fagocitosis, y de esa manera disminuyéndola a la disposición de los componentes C3B que se generan por la vía alterna del complemento. Adicional, las proteínas fijadoras de inmunoglobulina y la peptidasa del C5 pueden desactivar este componente, es decir, la vía del complemento, y además evitar la quimiotaxis de otros neutrófilos al sitio de la infección. Además de esto, recuerden que este microorganismo tiene otros factores de virudencia que pueden combinarse con todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, las estreptocinasas, deneasas y aluronidasa, ellas pueden prevenir la localización eficiente de la infección, mientras que las estreptolicinas, que van a hacer daño tisular, recuerden que son enzimas o citotoxinas, también son conocidas, que forman poros, ellas van a alisar no solamente a los neutrófilos, sino que van a alisar a todas las células que se encuentren por ahí, como por ejemplo los eritrocitos, las plaquetas, las células epiteliales. Se cree que por en el caso del síndrome de shock tóxico, los síntomas de choque, la deficiencia real y la diarrea, esto se debe a lo que expliqué anteriormente, que es la liberación masiva de citocinas por parte de la reacción que ocurre de la presencia de los superantígenos. Como pueden ver en esta imagen, tenemos un resumen de lo que está ocurriendo en la infección aguda por estreptococos piógenos, todo lo que hemos hablado. Como pueden ver en la primera célula, tenemos que el estreptococo se adhirió a la célula epitelial por los diferentes elementos mencionados, como es la proteína F, la proteína M, los ácidos hipotetoicos y los pili. A su vez, ella tiene todos los productos extracelulares, como por ejemplo, uno de los más importantes va a ser la estreptolicina O, que va a ayudar a formar poros en las diferentes células. Como pueden ver, ahí se observa un poro que hace de canal para que la bacteria entre dentro de la célula, lo que conduce a la siguiente etapa, que es la invasión de tejido. Recuerden que además de eso, ella produce estreptocinasa, hialuronidasa y diferentes enzimas que ayudan a destruir ese tejido. A su vez de que ella evade el sistema de los polimorfos nucleares, como por ejemplo con la presencia de la proteína F, de la pectidasa del C5 y de otros elementos que evitan que esta bacteria sea fagocitada. A su vez, luego de evadir el tejido y de destruirlo y también de evadir a los polimorfos nucleares, esta bacteria puede escapar de ellos y ir al torrente sanguíneo a seguir invadiendo otros órganos, en tal caso de que la infección no se detenga. ¿Y qué ocurre después de la infección por estreptococos? En algunos casos, algunos pacientes pueden tener secuelas de la infección. Es decir, se encuentran estas dos diferentes patologías o enfermedades que ocurren luego de una infección por estreptococos piógenos. Como ya les expliqué, la fiebre reumática ocurre principalmente después de una infección respiratoria, es decir, después de faringitis y la glomerulonefritis post-estreptococosica ocurre después de una infección respiratoria o también puede ocurrir después de una infección de piel y tejidos blancos. En el caso de la fiebre reumática, esto se considera que es un estado autoinmune que es inducido por una infección por estreptococos. Es decir, esta infección produjo demasiados anticuerpos que se concentran contra los estreptococos y que ellos son autoreactivos. generalmente se reconoce que es una reacción de hipersensibilidad del tipo 2 porque hay un mimetismo, es decir, estos anticuerpos se confunden, por así decirlo y creen que deberían atacar a el sarcolema, la miocina y el sinobio. Eso se debe a que estos anticuerpos, es decir, que las estructuras que presentan en la proteína M de estreptococos piógenes, recuerden que tienen una porción variable, se asemejan mucho a estas células. Y de esta manera estos microorganismos, y en un momento que ya no atacan al estreptococos piógenes, porque ya se eliminó la infección, sino que empiezan a atacar al músculo cardíaco. Entonces, la respuesta inmunitaria de ellos va a estar mediada también por células que incluyen también los linfocitos citotóxicos. En el caso de la glomerulonefritis pos-estreptocócica, se dice que aquí va a ser una reacción de hipersensibilidad tipo 3, es decir, los depósitos del complejo antígeno-anticuerpo de estos microorganismos se van a depositar en el glomerulo, y de esa manera va a haber un proceso inflamatorio. Generalmente esto ocurre solamente en las cepas nefritogénicas, y hay algunos estudios que dicen que estas cepas tienen también algunos epítopos o determinantes antigénicos que son parecidos al glomerulo, y se podría decir que aquí también podría haber una reacción de hipersensibilidad tipo 2, porque se cree que estos si son iguales al glomerulo, pues los anticuerpos que están atacando al estreptococos piógenes también pueden atacar al glomerulo, pero esto todavía está en estudio. Como ven, estas dos enfermedades se dan después de una infección por el estreptococos piógenes, por eso es que siempre debe evaluarse a los pacientes luego de una infección para evitar que ocurran estas dos patologías que son bastante graves. ¿Cuál es la importancia clínica? Como ven, este microorganismo es bastante importante, porque causa diferentes afecciones, infecciones propiamente dichas, secuelas de la enfermedad, y enfermedades asociadas a las exotoxinas pirogénicas que produce. Entonces, si hablamos de las infecciones propiamente dichas, tenemos la faringitis, que es la más común, recuerden que en faringitis solamente hay dos microorganismos que son asociados productores de faringitis. Uno es el corinibacterium dipteria, que causa la dipteria, y el otro es el estreptococos piógenes. Entonces, ¿cómo podemos identificar una faringitis? Pues, es una irritación a nivel de la garganta, existe malestar general, fiebre y dolor de cabeza. Fácilmente, la infección puede comprometer a las amígdalas, la campanilla y el paladar blanco, blando. Estos se enrojecen, se inflaman, y se cubren con un exudado blanco o amarillento, porque es la presencia de pus. Recuerden que este microorganismo es muy piogénico, pero usualmente es autolimitado. Recuerden que el tratamiento de elección para todas las infecciones de estreptococos es la penicilina. Esto es pregunta de examen. Otra infección que son a nivel de piel y tejidos blandos, tenemos el pioderma impético y la ericipela. El primero, vamos a observar que se forma una pequeña vesícula que va a estar rodeada por un área de eritema. Recuerden que generalmente esto ocurre por un pequeño traumatismo, como es el caso de las picaduras de un insecto. Esta vesícula puede crecer en un periodo de días para convertirse en una pústula y finalmente se rompe y forma una costra amarillenta. Generalmente, las lesiones aparecen sobre la superficie del cuerpo en forma típica en el rostro y en las extremidades inferiores. Y múltiples lesiones pueden agruparse para formar áreas ulceradas profundas. Y recuerden que una manera de diseminar esto es a nivel del rascado. La persona generalmente, si lo pica un insecto, como por ejemplo un mosquito, la persona se va a rascar. Y así como se le puede formar esa pústula en ese sector, él se la puede ir diseminando en otras partes de la piel. Por eso es importante estar pendiente. Otro es la ericipela, que a pesar de todo es una forma distinta, porque no ataca principalmente la epidermis, como si es en el impético, sino la dermis. Ella se va a formar un área extendida de eritema y de edema, es decir, que se va a inflamar también. Y va a avanzar con rapidez, con bordes bien demarcados, hay dolor y hay manifestaciones sistémicas, como es el caso de fiebre y linfadenopatía. Generalmente, esta infección ocurre principalmente a nivel del rostro. En el caso de las enfermedades asociadas a exotoxinas, tenemos la primera, que es la escarlatina. Generalmente, la escarlatina se considera una faringitis que tiene una erupción cutánea. De ahí viene su nombre, de escarlatina de rojo, porque los pacientes tienen como un rash que se extiende por todo el pecho y las extremidades. La infección comienza con que la mucosa bucal, las sienes y las mequillas tienen un color rojo profundo, pero existe una pálidez perivucal, es decir, hay un área pálida alrededor de la nariz y de la boca. Hay hemorragias puntiformes en el paladar duro y blando, y la lengua tiene un exudado blanco amarillento a través que se observan las papilas rojas, es decir, esto es conocido como la lengua de fresa, y es característico de esta infección. Luego, al segundo día de la enfermedad, ocurre esta erupción difusa en papel de lijan que se extiende por toda la parte superior del pecho al tórax y a las extremidades. Generalmente, los anticuerpos que circulan contra la toxina neutralizan estos efectos. Por otro lado, en el caso del síndrome de shock tóxico, esto puede ocurrir de cualquier manera, es decir, el sitio de infección puede ser cualquiera, desde una infección en la garganta, como una infección que ocurra en la piel por un pequeño traumatismo que sea de apariencia menor. Generalmente, la enfermedad sistémica va a iniciar con mi alja vaga, escalofríeo y dolor intenso en el sitio infectado, y es más común que ocurra a nivel de la piel y tejidos blancos, y que de esta manera esto conduzca a facitis necrotizante y mionecrosis. Ella continúa con náuseas, vómito y diarrea, seguidos de hipotensión, choque e insuficiencia multiorgánica. Esto puede ocurrir en pacientes sanos. Recuerden que como estas son enfermedades asociadas con exotoxinas, en la primera, que es la escarlatina, se llaman toxinas eritrogénicas, mientras que en la del síndrome de shock tóxico, son exotoxinas biógenas. Por último, tenemos las consecuencias de estas infecciones, es decir, las secuelas, y tenemos la fiebre reumática. Ella es una enfermedad inflamatoria no sucurativa, que va a estar caracterizada por la presencia de fiebre, carditis, nódulos subcutáneos, corea y poliartritis migratoria. El diagnóstico se basa a través de datos principalmente clínicos, a los que se llaman criterios de Jones, y que se observa agrandamiento cardíaco. Recuerden que aquí es que los anticuerpos formados para combatir el estricto co-gospiógeno, bien sea que ocurren después de una infección paríngia, ellos quedan circulando después de ser eliminada la bacteria, y debido a que la proteína M tiene algunos sitios que se parecen al músculo cardíaco, estos anticuerpos van y destruyen estas células. Aparte de eso, se observan derrames que reflejan daño endocárdido, miocárdido y epicárdido que pueden conducir a insuficiencia cardíaca. Por otro lado, tenemos la glomerulonefritis aguda, o glomerulonefritis post-estrictocóxica, donde generalmente es una enfermedad que se asocia más que todo en niños. Ella puede comenzar de 1 a 4 semanas después de la faringitis, y de 3 a 6 semanas después de una infección cutánea. Se observa edema, hipertensión, proteinuria y reducción de concentraciones cédricas del complemento. En general, el curso es benigno, y puede tener curación espontánea a lo largo de semanas o meses. Pero si el curso llega a ser progresivo, va a conducir a insuficiencia renal y muerte. Aquí podemos ver un resumen de las infecciones o enfermedades causadas por el microorganismo de estrictocóxicos piógenos, y todas son de importancia clínica. Como pueden ver, las que están del lado izquierdo, son las infecciones propiamente dichas. Este microorganismo puede causar faringitis, impétigo, que generalmente está relacionado a una picadura de un insecto, ericipela o escarlatina. A su vez, después de causar cualquier tipo de infección, bien sea de piel y tejido, o bien sea faringitis, luego de que este microorganismo es eliminado por el sistema inmune, pueden haber secuelas de estas infecciones que son otras que se transforman en enfermedades, como lo que es el caso de la fiebre reumática, debido a una reacción cruzada entre los anticuerpos que atacan a este microorganismo y las células encontradas en el tejido cardíaco, y la glomerulonefritis hipogestrictocóxica, que no es más que el depósito de los complejos antígenos de anticuerpos en el glomerulo, causando su inflamación y o destrucción. El diagnóstico del laboratorio es muy amplio, y puede ir más allá del cultivo. Por ejemplo, entre los tipos de muestras, va a depender de dónde está localizada la infección. Si la infección está localizada a nivel de faringe, pues tomaremos un exudado faringe. Si la infección está en piel, pues se determinará si se hace un hisopado, un aspirado de la lesión o de la región donde se encuentra el microorganismo. Si sospecha de sexis, pues sangre. También puede ser pus de la lesión, aunque esta última no se recomienda mucho. Y en el caso de que se quieran hacer pruebas serológicas, pues utilizaremos suero. El examen microscópico directo solamente tiene utilidad en los cultivos de piel y tejidos blandos, porque en el caso del exudado faringeo, ahí no vamos a tener una manera de determinar que sea este microorganismo el que estamos aislando. Recuerden que los estreptococos del grupo virina, que conforman una de la gran parte de la microbiota habitual del tracto respiratorio superior, pues son estreptococos igual que el estreptococos piógenes, y su morfología celular se parece. Entonces, no se recomienda. También encontramos exámenes directos o pruebas antigénicas directas que podemos hacer con la muestra. Por ejemplo, a partir de exudados faringeos, y que ellas permiten determinar la presencia de estreptococos piógenes. Esos pueden ser por métodos inmunoenzimáticos o por aglutinación, y son bastante específicas, pero su sensibilidad es un poco variable. Hablemos un poco del cultivo. Supongamos que tenemos un exudado faringeo. Para ello utilizaremos placas de agar sangre de carnero, suplementadas con canamicina o ventamicina, y también podemos utilizar agar sangre de carnero sin antibióticos. Estos microorganismos van a producir colonias, que son generalmente de 1 a 2 milímetros de diámetro, y son altamente betemolídicas. Recuerden que para la formación de estreptolicina O, debemos incubar alguna de estas placas, preferiblemente la que tiene antibióticos, en anaerobiosis. Adicional, estreptocos piógenes tiene dos tipos de colonias, unas colonias que son brillantes, y unas colonias que son mate. Esto va a depender de la cantidad de proteína M que tienen ellos en su superficie. Las que tienen una gran cantidad de proteína M son las colonias tipo mate, y por eso se cree que estas colonias son más virulentas. Mientras que las que son más brillantes, carecen o tienen muy poca proteína M, y son un poco menos virulentas. Adicionalmente, recuerden que ellos se desarrollan a 37 grados centígrados, y que debemos darle condiciones de microanofilia para su crecimiento. Si luego del aislamiento de nuestra colonia, y le realizamos un frote y observamos coco gran positivo, en pares y cadenas, estamos sospechando de un estreptococo, o de un enterococo, en el caso de que le hagamos la catalasa. Hasta que no tengamos confirmado por otras pruebas, pues no podemos descartarlo. Entonces, toda sospecha de un coco gran positivo, en paro, cadenas cortas, catalasa negativa, se le debe realizar biliesculina, caldo salado, y caldo soya, o crecimientos a 37 y 42 grados centígrados. Esto con la finalidad de diferenciar estreptococos de enterococos. Pero supongamos que ya hablemos de que es un estreptococos del tipo, del grupo A o estreptococos piógenos. Ellos no nos van a dar positiva la biliesculina, es decir, son biliesculina negativa, solamente crecen en el caldo soya a 37 grados, y caldo a 42 y el caldo salado están negativos. Adicionalmente, ya después de tener estas pruebas, pues estaríamos sospechando de un estreptococos betemolítico. Entonces, procedemos a hacer el esquema de los estreptococos betemolíticos, es decir, probar PIR, Taxo A, CAM, y Purato, y si contamos con un kit para serología, podemos realizar las pruebas serológicas para determinar la sustancia de superficie o la sustancia de láncepsis, es decir, el antígeno al que pertenece, del grupo específico. Entonces, en el caso del estreptococos piógenos, las pruebas dan de la siguiente manera, Taxo A, susceptible, recuerden que para la lectura del Taxo A, cualquier halo de inhibición se toma en cuenta. Ellos son PIR positivo, son los únicos estreptococos betemolíticos que dan el PIR positivo, y esta es una prueba que lo pueden diferenciar de estreptococos anginosos, que es un estreptococos del grupo Vida, y lo veremos más adelante, que como verán, ellos también pueden dar positivo la prueba serológica para el grupo A del áncepsis. Ellos son factor CAM negativo, hidrólisis de curato negativo, que también lo pueden diferenciar del estreptococos agalactial que veremos anteriormente. En el caso de las pruebas serológicas, como en el caso de la antiestrectolicina O, estas pruebas son útiles para confirmar la fiebre aromática y la glomerulonefritis aguda. Además, se debe realizar antiadeneasa si se sospecha de glomerulonefritis. Pueden ver ahí en la imagen, tienen un conjunto de pruebas y cómo ellas deben dar positivas o negativas. En el caso de la estreptococos piones, las pruebas de susceptibilidad no se recomiendan de rutina, ya que la penicilina es el tratamiento de elección. Pero si se encuentran pacientes que sean alérgicos a la penicilina, podemos realizar estas pruebas de la siguiente manera. Siempre es importante tener en cuenta el medio de cultivo que vamos a utilizar. En este caso, es miurergito que va a estar suplementado con 5% de sangre de carnero. Si vamos a utilizar el método de hidrógeno, difusión en disco o dilución en agar. Utilizamos también caldo miller-hinton, cantión ajustado con sangre de caballo, enlisada, si se utiliza para dilución en caldo. El inóculo es bastante importante. ¿De dónde lo van a realizar? Se recomienda que sea suspensión directa de colonia, esta colonia joven de un crecimiento no mayor a 24 horas de agar sangre y que se va a comparar con el 0,5 del estándar de McFarlane. Las condiciones de incubación son a 35 grados centígrados, pero para difusión en disco vamos a guardar en CO2 a 5 a 10%, es decir, en microfibia, por 20 a 24 horas. De todas maneras, todos estos alineamientos se encuentran en el documento M100 del CLCI que hay que tener la imagen. Como pueden ver en esta tabla, aquí encontraremos los antimicrobianos que son utilizados para el tratamiento de estretococos piógenes y todos a los que se pueden incluir en el antibiograma. Como pueden ver en la primera línea, penicina o ampicilina no tienen ningún número en la categoría resistente. Es porque de estos dos antimicrobianos no se ha encontrado resistencia y por tanto son el antibiótico de elección. A su vez también encontramos otras cefalosporinas y carbapenema, así como vancomicina, dinesolí, quinopristín, dalfopristín, entre otros. La continuación de la tabla, aquí podemos ver que la eritromicina, este es el tratamiento de elección para los pacientes que son alérgicos a la penicilina, además de otros antibióticos que se utilizan para los cocos granpositivos. Vuelvo a repetir que el tratamiento de elección para cualquier infección por estretococos piógenes es la penicilina. En el caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, se puede utilizar eritromicina o algún otro macrólido o cefalosporinas orales. Es recomendable que se trate el estado de portador asintomático de estretococos piógenes. Porque, a pesar de que la persona puede estar sana en ese momento, puede tener contacto con otras personas que tengan el sistema inmune inmunosuprimido. Se recomienda que el tratamiento de la faringitis por estretococos piógenes deba iniciar durante los primeros 10 días de la infección con la finalidad de evitar que curse con fiebre reumática. En el caso de que sean las cepas que tengan la proteína M de tipo 1. Por ejemplo, en los pacientes que ya se tenga historia de fiebre reumática, a estos pacientes hay que darle profilaxis antibiótica antes de las intervenciones, por ejemplo, extracciones de piezas dentales, intervenciones quirúrgicas de otro tipo, etc. Porque, las bacterias que se pueden encontrar a nivel de la boca, en el caso de que haya de manera transitoria un estretococos piógenes, puede evitar que este cause esta infección nuevamente. En el caso de la glomerulonefritis, no hay ningún tratamiento indicado ni ningún antibiótico que sea útil para su tratamiento. Siguiendo con otra especie de los estretococos beta-hermolíticos, encontramos el estretococos galactiae. Como dato curioso, es la única especie de estretococos beta-hermolíticos que tiene el antígeno del grupo B. Además, inicialmente, este microorganismo se describió en una septicemia puerperal. A pesar de que ahora no es tan común, el estretocococos galactiae se conoce en mayor medida porque es una importante causa de septicemia, neumonía y meningitis en los recién nacidos y además que provoca enfermedades graves en el adulto, como por ejemplo endometriosis en las mujeres embarazadas. Por eso es que es importante la investigación de estretococos galactiae en las secreciones vaginales de las mujeres que están en embarazos a términos, es decir, en las últimas semanas de embarazo. Si se va a tener parto normal para evitar que exista una contaminación por este microorganismo a nivel del canal del parto con el bebé y que cause alguna de estas patologías mencionadas. Con respecto a la estructura tenemos que las cepas de estretococos galactiae se pueden subdividir en lo siguiente, en la presencia del antígeno B que como sabemos que es el polisacárido específico de grupo que va a estar compuesto por rannosa, en el cetilgluposamina y galactosa. Los polisacáridos de la cápsula que son específicos de tipo tenemos el 1A, 1B y del 2 al 8 donde los heterotipos 3 y 5 son los que se asocian con mayor frecuencia a colonización y aparición de las enfermedades y por último la proteína de superficie conocida como proteína C. Entre los factores de virulencia tenemos que la capa gruesa de pectido glucano le ayuda a la supervivencia en superficies secas, tenemos la presencia de los polisacáridos capsulados, recuerden que esto es una característica que le da virulencia a la bacteria y que le ayudan a inhibir la fagocitosa, también al igual que en el estreptococos piógenes el produce enzimas hidrolíticas que facilitan la destrucción tisular y la diseminación sistémica de las bacterias la pectidasa del C5 que recuerden que es un componente quimiotáctico de la vía del complemento ayuda a esquivar la fagocitosis y también a evitar la atracción de células inflamatorias por otro lado tenemos betemolicinas y citolicinas que son muy semejantes a la estreptolicina S y la estreptolicina O del estreptococos piógenes que lo que van a hacer es formar poros para alisar las células epiteliales y endoteliales y que se considera que esto es un factor de virulencia principal en las infecciones pulmonares del neonato además tenemos el ácido lipotectoico que facilita la adherencia de este microorganismo a las células y que es el primer paso de la infección entre los aspectos epidemiológicos tenemos que ellos son la principal causa de efectos y meningitis neonatal ellos pueden estar ubicados en el tracto gastrointestinal pero en algunos casos pueden también ser parte de la microbiota transitoria de la vagina por eso es importante en las últimas semanas del embarazo realizarle un screening o un test de secreción vaginal a las mujeres embarazadas que se crean que van a tener parto normal para investigar la presencia de este microorganismo esto se puede hacer no realizando una secreción vaginal completa sino colocando una placa de sangre de carnero con caramicina investigando todas las colonias que sean betemolíticas y haciendo todas las pruebas para descartar la presencia del estetococos agalactiae esto con el fin de que estos microorganismos pueden tener acceso al líquido amniótico o colonizar al recién nacido durante el parto claro el riesgo va a ser mayor dependiendo de que ha sucedido por ejemplo si el bebé es prematuro va a tener una mayor probabilidad de infección o por ejemplo si hay rotura de las membranas amnióticas 18 horas antes del parto es decir que hay un tiempo prudencial para que estos microorganismos migren de la vagina hacia el líquido amniótico generalmente cuando la enfermedad ocurre en bebés que tengan menos de 7 días de nacido se conoce como enfermedad de comienzo precoz pero a veces puede ser que estos lactantes se den de alta y ocurra como septicemia uno a tres meses después que se conoce como enfermedad de comienzo tardío generalmente en estos casos no se conoce bien si es que el bebé obtuvo el microorganismo por el canal del parto lo obtuvo a nivel de la comunidad o de la cuna cuando estaba en el hospital antes de ser dado de alta entonces podemos concluir que los recién nacidos van a tener mayor riesgo de infección si uno se rompe prematuramente las membranas el parto es prolongado hay prematuridad o una enfermedad materna diseminada por el estreptococos a galactiae dos si la madre no tiene anticuerpos específicos de tipo y tiene valores bajos de complemento otra cosa que hay que tener en cuenta es que las mujeres con colonización genital están en riesgo de desarrollar una sepsi postparto es decir esto no solamente va a afectar a los bebés también puede ocurrir septicemia postparto en la madre factores de riesgo diabetes mellitus cáncer o alcoholismo tienen mayor posibilidad de tener alguna infección por estreptococos a galactiae no hay incidencia gestacional y como pueden ver en la imagen la colonización vaginal por el estreptococos a galactiae durante el embarazo conduce a infección del feto ya sea dentro del útero o al momento del parto por eso es importante se lo vuelvo a recalcar realizar un screening de estreptococos a galactia a nivel de vagina en las últimas semanas de el embarazo en cuanto a la patogenia y la inmunidad aquí hay que recalcar que los acontecimientos que se dan en nuestro cuerpo es más o menos relacionado a las fases de patogenia del estreptococos piógenico tiene que haber una adherencia en las células como por ejemplo existen varias proteínas expuestas en la superficie que van a adherirse a la fibronectina y también hay proteínas de la mastriz extracelular adicional en la cápsula que es de ácido cialico ellas se van a enlazar con el factor sérico H y de esta manera se va a degradar el componente del complemento C3B aquí lo importante en recalcar es que como conocemos el reconocimiento fagocítico que va a estar mediado por complemento va a requerir de anticuerpos específicos y de la vía clásica en este caso esto es importante porque los recién nacidos solamente reciben los anticuerpos a través de la madre por la inmunoglobulina es de transplacentaria pero en el caso de que estos bebés no tengan esa capa protectora de anticuerpos van a depender de mecanismos de la vía alternativa que ya van a ser bloqueados por la cápsula del ácido cialico que es la degradación del compuesto C3B del complemento adicional tenemos que estos microorganismos también tienen una pectidasa del C5 que como sabemos que esto es un componente de la vía del complemento que es quimiotáctico y que adicionalmente va a hacer que no estén los polimorfos nucleares en esa zona para eliminar a las bacterias de manera efectiva entonces por eso es que es importante este microorganismo en los recién nacidos como ven si ellos no tienen los anticuerpos específicos no van a tener posibilidad de sobrevivir a la infección por el estretococos a galactía ¿cuáles son estas infecciones de importancia clínica? tenemos que en los neonatos presentamos dos enfermedades la de comienzo precoz o comienzo temprano que ocurre durante los primeros siete días del nacimiento en este caso los bebés van a desarrollar los siguientes signos y síntomas como falta de apetito irritabilidad lectardo y tericia pueden o no presentar fiebre además de que puede presentarse neumonía en la mayoría de los casos meningitis y sexistemia en el caso de la enfermedad neonatal de comienzo tardío que ocurre después de una semana de nacimiento que puede ir de hasta uno o tres meses ellos van a presentar signos y síntomas de bacteremia con meningitis una enfermedad bastante grave en el caso de las mujeres embarazadas lo que más manifiestan son infecciones del tracto urinario y estas pueden llegar a provocar bacteremia y complicaciones diseminadas como las que vimos infecciones que pueden colonizar el líquido amniótico o infecciones en el neonato durante el canal del parto en otros pacientes adultos que son considerados sanos lo que se ha asociado es a la presencia de bacteremia neumonía infecciones en tejidos óseos y articulares además de infecciones cutáneas y de partes lágrimas al igual que el estricto poco fiógeno pero en menor gravedad ellas pueden también causar infecciones en los tejidos con respecto al diagnóstico del laboratorio recuerden que este microorganismo al igual que el estricto coco fiógeno y los demás estricto coco betemolíticos lo podemos aislar en una placa de agar sangre de carnero las colonias son generalmente más grandes que la de los otros estricto coco y que el borde de hemólisis alrededor de esta colonia es mucho más pequeño que para los demás estricto coco como por ejemplo el borde de la hemólisis del estricto coco fiógeno es bastante amplio y en este caso este hemólisis se puede ver mucho más tenue adicionalmente de las pruebas que se hacen para diferenciar estricto coco y hetero que ya hablamos de ellas miligeculina caldo salado y los crecimientos en caldo soya 35-42 ella da igual que el estricto coco fiógeno y que los demás estricto coco betemolíticos se le deben hacer otras pruebas bioquímicas como por ejemplo la prueba de factor cam que en este caso es positiva y la prueba del ipurato que en este caso también es positiva estas dos pruebas son fundamentales para diferenciar el estricto coco a galactías de los otros estricto coco betemolíticos adicionalmente a este se le puede hacer la determinación del grupo serológico por el antígeno de superficie del ansefil que recuerden que el estricto coco a galactías es el único que aglutina para el antígeno del grupo B adicionalmente debemos realizarle susceptibilidad a bacitracina que en este caso ella es resistente y la PIR que es negativa recuerden que PIR solamente es positiva para estricto coco al igual que en estricto coco se utilizan los mismos lineamientos para realizar el antibiograma de estricto coco a galactías a pesar de que este microorganismo es susceptible a penicilina al igual que el estricto coco del grupo A se recomienda realizar el antibiograma para pacientes alérgicos a este antimicrobiano y se recomienda probar eritromicina y trindamicina porque se han encontrado cepas resistentes a estos antibióticos para estricto coco a galactías se utiliza la misma tabla de interpretación de los halos que es la que se usa para los estricto coco beta-hemolíticos como pueden ver aquí está la penicilina la ampicilina otros beta-lactámicos y otros antibióticos que se utilizan para gran positivo aquí tenemos la eritromicina y otros macrólidos y la clindamicina generalmente se recomienda ampicilina penicilina o cefasolina para los estricto coco del grupo B en el caso que se vaya a dar profilaxis antes del parto y si hay una paciente que tenga alergia severa a penicilina pues se recomienda el uso de eritromicina o clindamicina pero que deben ser realizados por pruebas de susceptibilidad primero para confirmar el aislamiento y de ahí se recomienda la utilización de clindamicina adicionalmente tenemos otros discos como las tetraciclinas las quinolonas que también se pueden utilizar para el estricto coco agalactia con respecto al tratamiento prevención y control tenemos que la penicilina es el fármaco de elección recuerde que este es el antibiótico utilizado para tratar todos los estricto coco betemolíticos incluyendo el estricto coco agalactia en el caso de una infección grave se recomienda la combinación de penicilina con una hormicocido y se recomienda para pacientes alérgicos a la penicilina el uso de vancomicina esto se debe a la creciente resistencia que existe entre estas cepas hacia los macrólidos y la clindamicina se ha demostrado que es difícil erradicar el estado de portador de estricto coco agalactia durante las semanas 35 y 37 de embarazo entonces lo que se recomienda es hacer una prueba estiláctil es decir colocar penicilina endovenosa 4 horas antes del parto para reducir la transmisión y la posible enfermedad que conlleva tanto para la mujer embarazada como para el neonato por esto siempre durante el tercer trimestre del embarazo se debe hacer el screening o la detección de estrictococos agalactiaes en las secreciones vaginales para evitar el riesgo de contaminación hacia el bebé se han puesto en estudio vacunas conjugadas para estimular la formación de anticuerpos pero aún siguen en estudio siguiendo con los otros estrictococos vetemolíticos de importancia clínica tenemos los llamados estrictococos del grupo C y G entre los estrictococos del grupo C tenemos el estrictococos digalactiaes subespecies digalactiaes el estrictococos X subespecies X y el estrictococos X subespecies subepidérmicos adicional tenemos el estrictococos digalactiaes subespecies X similis que puede tener tanto el antígeno A C G y L y adicionalmente el estrictococos canis que es a nivel solamente de perros que también tiene el antígeno G podemos decir a manera de información en este dato curioso que a veces estos estrictococos se pueden encontrar en la nasofaringe y que también pueden causar faringitis sinusitis antibacteria o endocarditis en menor grado que el estrictococos piógenes tienen hemolicis beta se identifican por estas reacciones de antisuero específico para los grupos C y G y estos estrictococos del grupo G también pueden tener hemolicinas y proteínas M análogas al estrictococos piógenes del grupo A por algo son tan importantes estudiar como les estaba mencionando las especies de estos estrictococos beta molíticos del grupo C que causan infecciones en el humano tenemos a las especies estrictococos digalaxia de su especie digalaxia y la estrictococos digalaxia de su especie X y mili que adicional esta especie también es portadora del grupo G adicional tienen otras especies a nivel animal que ya las habíamos mencionado estas colonias en agar sangre suelen ser grandes más o menos parecidas a las de el estrictococos agalantiae son metamolíticas y esta puede diferenciarla desde el punto de vista morfológico del estrictococos del grupo anginoso que también pueden presentar los diferentes antígenos C y G ellos se han aislado causando infecciones tanto en niños como adultos y por ejemplo la subespecie de disgalaxiae puede aislarse causando tanto faringitis como amigdalitis exudativa y en otras infecciones graves como lo que es sepsis en el caso de huéspedes neutropénicos sepsis corporal en el caso de mujeres embarazadas celulitis facitis necrotizante entre otras en el caso del grupo G ellos son parte de la microbiota gastrointestinal vaginal orofaringia y cutánea del ser humano pueden causar diferentes infecciones como en el caso de faringitis otitis media celulitis bacteremia endocarditis y hasta meningitis estos microorganismos tanto los del grupo C y G al igual que todos los estreptococos metamolíticos son sensibles a la penicilina y por tanto es el tratamiento de elección también son sensibles a ampicilina y cefalosporina de tercera generación como centriazona en algunos casos hay cepas que han mostrado sensibilidad intermedia a la penicilina pero son sensibles a cefalosporina de tercera y de cuarta generación se han encontrado de resistencia a los macrólidos como eritromicina clindamicina claritromicina y todas las cepas evaluadas hasta la fecha han sido sensibles a la vancomicina que es el último tratamiento de elección para estos microorganismos saliendo del grupo de los estreptococos metamolíticos vamos a hablar ahora del estreptococos neumonio que tiene un sobrenombre el neumococo estos microorganismos son diplococos gran positivo y como dato curioso se pueden observar a través del microscopio en pares o en cadenas y en forma de lanceta o que da una impresión que uno está observando lentes de sol ellos tienen una cápsula de polisacárido que permite la tipificación de este microorganismo en diferentes tipos con antisueros específicos ellos pueden estar de forma transitoria en las vías superiores altas como por ejemplo en la garganta y ellos son una de las principales causas de la neumonía adquirida en la comunidad de sinusitis otitis bronquitis bacteremia meningitis en diferentes rangos de edad y otros procesos de infección tenemos que por respecto a la estructura el componente más importante es la cápsula de polisacárido generalmente esta la tienen todas las cepas virulentas y que son formadas por polímeros de polisacárido de alto peso molecular que además son mezclas complejas de monosacárido polisacárido y otros componentes esta cápsula es altamente inmunogénica y tiene más de 90 serotipos adicionalmente incluimos el ácido teiscoico que es el polisacárido C que es rico en colina y que reacciona con una proteína sérica llamada proteína ser reactiva y esta es una prueba muy útil que se realiza en el laboratorio de rutina en el caso de que se encuentre una enfermedad sistémica inflamatoria además tiene una enzima autolítica que se llama amidasa que está presente en la pared celular es decir las células viejas van a subir una autolisis espontánea y esto se observa en el laboratorio en los cultivos cuando vemos unas colonias anzambolíticas que tienen un hundimiento una depresión en el centro de esta manera al observar esto y que estas colonias también se licen cuando se exponen a bilis además de que sean susceptibles a la autoquina son pruebas importantes para la identificación de este microorganismo son pruebas rápidas útiles para su detección sobre todo si nos encontramos en muestras de importancia como por ejemplo líquido cefalorraquíde al igual que los otros estrictococos estrictococos neumonies tienen sus factores de virulencia recuerden que la mayoría de las infecciones a nivel general ocurren con procesos de colonización invasión y destrucción tisular y la evasión del sistema de fagocitos entonces uno de los principales factores de virulencia es la cápsula generalmente se cree que las cepas que no tengan cápsula no producen enfermedad en los humanos recuerden que la cápsula va a interferir con los depósitos efectivos del complemento y que también tiene una capacidad antipagocítica adicionalmente ellos producen una enzima que es tóxica para el epiterio respiratorio como es la neumolicina ellas van a afectar al endotelio pulmonar y también afectan los cilios que ayudan a destruir la barrera endotelial y facilita el acceso de este microorganismo a los alveolos y finalmente de ahí pasar al torrente sanguíneo para causar otras infecciones a nivel sanguíneo adicionalmente esta neumolicina tiene capacidad de suprimir las funciones inflamatorias e inmunitarias del hospedador y de ayudarlo a esquivar la fagocitosis por los neutrófilos además de eso observamos que tienen otros factores de virulencia como por ejemplo adecinas proteicas de superficie está el ácido teicoico que va a activar la vía alternativa del complemento fosforilcolina entre otros por respecto a la epidemiología tenemos que una de las principales características de este microorganismo es que generalmente las infecciones son a nivel endógeno es decir de la diseminación de la misma nasofarígia del paciente que están colonizados por este microorganismo hacia otras zonas como por ejemplo pulmones oídos sangre senos paranasales y las meninges se observa principalmente la colonización en niños de edad preescolar es muy rara la propagación de persona a persona mientras gotitas respiratorias porque generalmente la infección es propia a nivel endógeno los niños y ancianos tienen riesgo de meningitis y eso tiene una explicación porque los niños tienen un sistema inmunitario que está en formación y los ancianos porque recuerden que ya el sistema inmunológico va menguando en su capacidad de respuesta por eso la meningitis siempre se encuentra entre los extremos de la vida en el caso del neumococo los pacientes que tengan enfermedad hematológica como por ejemplo neoplasia anemia celular falsiforma y con otro tipo de enfermedades van a estar en riesgo de presentar sexifulminantes y a pesar de que el microorganismo es ubico es decir que se encuentra en nuestra nasofaringe o orofaringe a nivel de todo el año se dice que las infecciones están más relacionadas a los meses fríos es decir que aquí si hay una incidencia estacional por respecto a la patogenia el primer paso es que estos microorganismos deben adherirse al epitelio de la nasofaringe para eso va a ocurrir mediante la adhesión de las proteínas fijadoras de la colina a las colinas de la pared celular y a su vez estas a la superficie de las células del epitelio cuando se hace una aspiración de secreciones respiratorias que se encuentren en la nasofaringe y que lleguen al pulmón es que contengan estos neumococos va a ser el primer paso para producir la neumonía adicionalmente hay otros factores que pueden acelerar el proceso de que estos microorganismos lleguen a los alveolos y se multipliquen allí como por ejemplo enfermedades pulmonares crónicas el ser fumador contaminación ambiental alcoholismo droga anestesia o traumatismo es importante conocer que la colonización y multiplicación de este microorganismo en los alveolos se va a dar en dos fases la primera es que la cápsula va a evitar la fagocitosis por medio de la inhibición del complemento esto va a hacer que los microorganismos se multipliquen y propaguen en los alveolos a pesar de que va a haber una respuesta inflamatoria la segunda es que ellos al desintegrarse recuerden que ellos tienen una enzima que los autoliza van a liberar diferentes factores ya sean propios de ellos o de las estructuras que ellos poseen que causan daño como por ejemplo la presencia de la neumolicina la autolicina y algunos componentes de la pared celular todos estos efectos combinados del neumococo más los efectos que produce el hospedador de la reacción inflamatoria aguda van a causar la neumonía a pesar de que va a haber esta gran infiltración celular de neutrófilos y de otras células de los componentes de la inmunidad no se va a observar daño estructural en el pulmón recuerden que el componente inmunogénico del estreptococo neumonía es a través de la cápsula que es los anticuerpos van a estar dirigidos hacia él cuando un anticuerpo se va a enlazar con la superficie capsular los mecanismos de la vía clásica van a depositar a C3B lo cual va a permitir la fagocitosis pero debido a que hay muchos serotipos de la cápsula más de 90 como dije al principio la posibilidad de obtener inmunidad completa a través de la experiencia natural es difícil es por esta razón que generalmente las infecciones por noumococo van a ocurrir a lo largo de toda la vida y que principalmente como había mencionado antes las infecciones son más comunes en niños pequeños o en niños de edad preescolar ya que la experiencia inmunológica es mínima y en el caso de los ancianos es porque la inmunidad comienza a menguar y los factores de riesgo son más comunes recuerden que ya al final de nuestra vida podemos tener otros factores de riesgo como ya los mencionamos anteriormente gente que sea fumadora alcoholismo drogas traumatismos entre otros los anticuerpos contra las proteínas y enzimas de superficie como la neumolicina se pueden formar en curso de la enfermedad pero se desconoce su función inmunitaria recuerden que la parte inmunogénica importante del neumococo es la cápsula con respecto a la importancia clínica tenemos la neumonía que puede ser de inicio agudo con escalofríos y fiebre la tos es productiva y puede el esputo estar teñido en sangre y hay consolidación lobular en el caso de la meningitis puede cursar con dolor de cabeza fiebre y sexicemia tiene una alta mortalidad y de graves deficiencias necrológicas para los supervivientes ella puede cursar después de una neumonía de una infección por este microorganismo en otro sitio anatómico o simplemente presentarse sin una infección aparente también puede ocurrir después de un traumatismo craneal en el caso de la bacteremia es más frecuente en pacientes que ya estaban cursando con meningitis más que en aquellos que cursan con neumonía y que en los pacientes asplénicos la septicemia es culminante adicionalmente pueden causar sinusitis y otitis media que ellos son la principal causa común de esto por último tenemos que el estretobo con neumonía como ven en esta imagen él se aspira de la microbiota bucofaringe habitual y puede llegar al pulmón donde produce la neumonía adicionalmente la propagación de bacterias puede infectar otro sitio en particular el cerebro donde ocurre la meningitis para el diagnóstico del laboratorio tenemos que la muestra va a depender del sitio donde se origine la infección por ejemplo para neumonía se recomienda el cultivo de putos bacteriemia sexistemia sangre meningitis líquidos falorraquidios secreciones o aspirados nasales para sinusitis secreciones ópticas para la otitis entre otros en el caso del examen microscópico directo él es muy sensible ya que vamos a ver coco granpositivo en pares con forma de lanceto o lo que son llamados como los lentes de sol al igual que el cultivo que también es sensible pero siempre y cuando el paciente no sea tratado como antibiótico en el caso del neumococos se requiere y al igual que los otros estretococos agar sangre de carnero y que debe ser incubada en microorofilia ese microorganismo debe estar en una atmósfera de 0 5% de CO2 para su crecimiento además de ello podemos ver que las colonias son circulares son brillantes pueden observar la depresión en el centro por la autolicina son más bien de tamaño pequeño y que ellos van a producir un hemólisis parcial o alfa hemólisis es un microorganismo que es sensible a un gran número de antibióticos y por esta razón si se le dan antibióticos a los pacientes antes de tomar la muestra pueden arrojar resultados negativos generalmente a los estretococos en neumonia también se le hacen pruebas como bilisuculina que la dan negativa crecimiento 35 y 42 donde solamente es positivo el crecimiento 35 y el caldo salado que es negativo de esta manera para diferenciar los estretococos del grupo bilina y de los enterococos también principalmente las pruebas que los caracteriza es la susceptibilidad a la otakina o el taxopé y la solubilidad en bilis que también es positiva para las pruebas de susceptibilidad de estretococos neumonia aquí se recomienda probar de rutina lo que es eritromicina trimetropin sulfametoxasol y la penicilina pero el punto de corte va a depender del sitio anatómico en esto andaremos próximamente como ven el medio de cultivo es el mismo utilizado para los estretococos betemolíticos y como siempre les recuerdo que debe ser suspensión directa de colonia de una colonia joven de 24 horas y que se debe ser comparada al 05 del estándar de McFarlane recuerden que el estretococolumone necesita una atmósfera de microerofilia para su crecimiento por eso la incubación debe ser a 35 grados con 5 o 10% de CO2 por 20 o 24 horas todas estas pautas están incluidas en los lineamientos del CLCI en su documento el M100 podemos probar la penicilina por dos métodos en el caso de utilizar el método de disco que es el más usado en los laboratorios no podemos utilizar el disco de penicilina ya que da error o falsos resultados utilizamos un disco de oxacilina este disco de oxacilina equivale a una concentración inhibitoria mínima de penicilina de 0.06 microgramos sobre ml es decir que si el microorganismo que estamos probando nos da un halo de inhibición mayor o igual a 20 milímetros podemos decir que es comparable a esta concentración de penicilina mientras que si el halo de inhibición nos da menor a eso es decir de 19 18 17 no podemos decir que está resistente quiero que quede claro que utilizar el disco de oxacilina como sustituto de penicilina solamente predice susceptibilidad es decir solamente podemos saber si está susceptible cuando nos da mayor o igual a 20 si nos da otro número diferente menor a eso 19 18 17 entre otros no podemos decir que está resistente en ese caso deberíamos confirmar haciendo concentración inhibitoria mínima de penicilina para poder determinar si de verdad es verdaderamente resistente o no ya que se han encontrado cepas resistentes intermedias y hasta susceptibles de penicilina cuando se le determina la CIM otra cosa que podemos observar en la tabla es que para la concentración inhibitoria mínima de penicilina hay tres puntos de corte tenemos un punto de corte para las cepas de aislamientos que no sean meningitis es decir que se encuentre en otro sitio anatómico que no sea y o en otra muestra que no sea líquido cefalorraquidio tenemos un punto de corte para meningitis y tenemos un punto de corte para la penicilina oral por ejemplo supongamos que la concentración inhibitoria mínima de penicilina nos dio uno en el caso de la penicilina parenteral para los aislamientos que no sean meningitis podemos ver que se encuentra susceptible pero si lo comparamos con la penicilina parenteral para los aislamientos de meningitis vemos que está resistente mientras que para la penicilina oral está intermedio es muy importante que coloquemos toda esta información porque de esa manera el médico puede tomar las puede tomar la mejor opción terapéutica o las pautas a seguir en el caso de cómo dé el aislamiento como pueden ver en esta tabla observamos varios beta-lactámicos bien sea de uso parenteral u oral que se utilizan para tratar las infecciones por neumococos y aquí está cómo se les determina la CIM recuerden que la cefotaxima es un antimicrobiano que se utiliza mucho para tratar la meningitis ya que cubre a un gran número de microorganismos como por ejemplo Neisseria meningitidis hemofilus influencia estreptococos neumonis y el estreptococos agalactiae aquí hay otros antimicrobianos que también se utilizan para tratar infecciones por estreptococos neumonis como tenemos los carbapenemas tenemos macrólidos tetraciclinas las florquinolonas entre otros por último aquí tenemos un ejemplo de cómo se ven las placas de neumocococos por el método de difusión en disco y por el método de gradiente como es el ITES podemos ver que en la primera placa la que está más a la izquierda observamos que este neumocococos es susceptible a penicilina ya que ese halo debe tener más de 20 milímetros en el caso del tratamiento prevención y control tenemos que la penicilina se considera el tratamiento de elección para las cepas susceptibles recuerden que como he explicado anteriormente hay diferentes puntos de corte de penicilina dependiendo de la bien que se va a dar y la infección que está causando adicionalmente las cefalosporinas como cefotazima elitromicina la lorancenicol y la vancomicina se utilizan en pacientes alérgicos a la penicilina o para el tratamiento de cepas que sean resistentes a la penicilina en el caso de dosis elevadas de cefalosporina se recomienda como por ejemplo la cefotaxima que es el tratamiento de elección primaria frente a meningitis ya que con lo expuesto he dicho que este antibiótico es utilizado porque es de amplio espectro para otros microorganismos que pueden causar meningitis ellos pueden vencer la resistencia además existe una vacuna esta vacuna que es conjugada de 7 serotipos se recomienda para todos los niños menores de 2 años de edad actualmente se recomienda la administración de una vacuna policía cárida de 23 serotipos después de los 2 años de edad y en los adultos con riesgo de adquirir la enfermedad como vemos hay la vacuna para el neumocopo que es la llamada neumo 23 que nos deberíamos aplicar todos nosotros y a nuestro sitio por último pero no menos importante vamos a hablar de otros estretococos de importancia clínica como es los estretococos del grupo virida este es un grupo heterogéneo que constituye diferentes microorganismos que son considerados parte de la microbiota habitual de diferentes sitios anatómicos pero que en casos especiales pueden cursar con diferentes infecciones que pueden ser graves dependiendo de la capacidad inmunogénica que tenga el hospedador con respecto a estos microorganismos vamos a encontrarlos divididos en 5 grupos tenemos el grupo de estretococos anginosos el grupo de estretococos mitis el grupo de estretococos salivarios el grupo de estretococos mulsos y por último el grupo de estretococos bobo empecemos primero con el grupo de estretococos anginosos que es uno de los más importantes ya que ellos presentan aglutinación para los carbohidratos específicos tanto del grupo AC G y F de láncesis ellos pueden tener los tres tipos de hemólisis es decir pueden ser betemolíticos alfemolíticos o no hemolíticos pero hay una característica importante y es que las colonias son muy muy pequeñas lo que los permite diferenciar de por ejemplo del estretococos piógenes o de los estretococos del grupo G o C ellos son parte de la microbiota orofaringea pero adicionalmente se ha encontrado que los estretococos del grupo anginoso pueden causar infecciones graves en la piel como celulitis y accesos y tejidos profundos además de bacterias miocciomelitis y endocarditis generalmente la mayoría de los estretococos del grupo virida se han encontrado asociados a endocarditis en pacientes inmunosuprimidos estos microorganismos son sensibles a vancomicina aunque son resistentes a gentamicina también tienen buena sinergia con estos antibióticos con los betolactálicos en el caso del grupo mitis tenemos que ellos son principalmente arzohumolíticos hay dos especies características que es el estretococos oralis que ellos tienen cápsulas es decir es una colonia mucosa mientras que las colonias de estretococos mitis que no producen cápsulas son colonias secas ellos son parte de la microbiota habitual de piel y que usualmente los cultivos se consideran contaminantes como les he dicho ellos principalmente causan endocarditis de válvula nativa y que pueden hallarse en bacteremia neutropélica causando infecciones grandes en pacientes que van estén recibiendo inmunosupresores o quimioterapia y tienen una alta resistencia a la penicilina por eso generalmente a los microorganismos de estos grupos del estretococos del grupo grida se le debe hacer la determinación de la concentración inhibitoria de penicilina para ver si está apto o no para su tratamiento siguiendo con el grupo de estretococos salivarios ellos se han enaislado en la cavidad oral y en la sangre usualmente causando endocarditis de igual manera pueden ser alfemolíticos o no hemolíticos reaccionan con el antisuero K del grupo del alcepi y algunas especies pueden reaccionar con el grupo D en el caso de los estretococos del grupo muta ellos tienen polisacario extracelular de sucrosa pueden presentar una morfología típica en medio ácido que es decir una forma vacilar ellas son las colonias principalmente son alfemolíticas y son adherentes generalmente al agar se encuentran en la cavidad oral y son el principal agente etiológico de las caries dentales y a su vez por esto mismo es la especie aislada con mayor frecuencia en casos de bacteriemia y de endocarditis después de una extracción dental en el caso del estretococos del grupo Bobis ellos actualmente anteriormente eran también parte de los enterococos porque reaccionan con el antisuero del grupo D aunque son PIR negativos se han aislado en pacientes con bacteremia sexis y endocarditis pueden crecer en bilis esculida más no en caldusalado por eso eran conocidos también como estretococos del grupo D y la mayoría de las cepas pueden ser alfemolíticas o no hemolíticas como se pueden dar cuenta los medios de cultivos entre los estretococos no varían lo que varía es la interpretación de los antimicrobiales aquí podemos ver que utilizamos el mismo medio tanto para dilución en caldo como para dilución en agar y difusión en disco y los otros lineamientos de todas maneras pueden conseguir todo eso en el M100 del documento del CLCI aquí a pesar de que el tratamiento de elección es penicilina se han encontrado CIM bastante elevados y por eso se recomienda que para reportar penicilina se debe hacer por concentración inhibitoria mínima como pueden ver aquí en el caso de aislamiento de sitios estériles como líquidos aflorraquidios sangre entre otros se recomienda siempre probar la penicilina por concentración inhibitoria mínima y cuando hay aislamientos intermedios se recomienda para una acción bactericida combinar la terapia con un aminoglicosio esto con fin de potenciar un efecto estilérgico entre ambos y eliminar al microorganismo aquí tenemos en esta tabla la continuación de los antibióticos que se le prueba al estreptocococored bucarilla y en algunos casos es necesario conocer la espericia para poder probar diferentes antimicrobianos es algo que deben tener en cuenta para finalizar aquí les dejo un conjunto de imágenes que incluyen las diferentes colonias de los microorganismos estudiados en esta clase. Como pueden ver, las colonias de streptococos biógenes y otros streptococos betemolíticos se parecen un poco. Por eso es que siempre se recomienda hacer las diferentes pruebas bioquímicas para identificarlos. También al final tenemos las colonias de streptococos neumonies, la número E, que serían las colonias de tipo Elisa, y la que se encuentra en el F, que son la variante mucosa. Espero que esta clase les haya servido para tener mayor conocimiento de estos microorganismos que son considerados patógenos en el humano, que causan diferentes tipos de infecciones y que son conocidos por tener una gran importancia clínica. causante de diferentes enfermedades. Seguiremos nuevamente con el restante de los microorganismos, o sea, de este conjunto de cocos gran positivo o catalasa negativa en la siguiente clase, y hablaremos de los enterococos y además de otros cocos gran positivos que son semejantes a los enterococos, pero que ahora están separados en diferentes géneros y especies, o que tienen características nutricionales especiales. ¡Hasta luego!